con un desgarrador mensaje que publicó en sus redes la cantante despidió a uno de sus colaboradores aunque las condiciones epidemiológicas comienzan a cambiar favorablemente en nuestro país la pandemia por kobe 19 no ha terminado y lamentablemente sigue cobrando vidas la mortalidad del virus alcanzó a la familia aguilar especialmente la menor de sus integrantes ángela quien está de luto tras la pérdida de un ser querido y miembro de su equipo de trabajo a través de sus redes sociales la cantante publicó un desgarrador mensaje con el que despidió a su gran amigo a quien describió como un aliado irreemplazable hoy perdimos un gran aliado pero más que nada un gran amigo gracias willy por lo tanto amor y cariño gracias por cuidarme tanto en cada presentación tu ausencia se nota pero tu memoria me cobija te quiero y te voy a extrañar siempre escribió además la joven de 17 años aprovechó para hacer un llamado a sus seguidores y el público en general para no bajar a la guardia seguir con las medidas sanitarias y de vacunarse para frenar de una vez por todas esta pandemia que tiene al mundo en emergencia desde hace más de un año si tienen la oportunidad de vacunarse contra copi 19 por favor háganlo la pandemia no ha terminado por nuestra familia amigos y colegas cuídense mucho ángela además terminó su mensaje con una emotiva promesa hacia su gran amigo te veré en el gran concierto del cielo vuela alto amigo finalizó ansia perción así 2 2 2 1 2 2 Gracias por ver el video.